Hola amigos, ¿cómo están? Estamos empezando Ciudad de los Artistas y estamos llegando a la Escuela de Ballet de Luz y Telge. Vamos a conversar en esta oportunidad con Solange Villacorta, primera bailarina del Ballet Municipal de Líbano. No se pueden perder la siguiente entrevista. Solange Villacorta Solange Villacorta siempre la tuvo clara. Desde niña estudió en la Escuela Nacional Superior de Ballet, graduándose en el primer puesto. En el 2005 tomó clases en la Escuela de Ballet de Arizona. En el 2006 participó en el Certamen Internacional de Escuelas de Ballet. Luego de conseguir éxitos en el extranjero, Solange volvió en el 2009 al Perú para convertirse primero en solista y luego a la primera bailarina del Ballet Municipal de Lima. Su talento innato y pasión la llevan a cumplir sus sueños. Esto es Ciudad de los Artistas con la bailarina de ballet Solange Villacorta. Ha participado en Cascanueces, La Bella Durmiente, Don Quijote, Romero y Julieta, El Lago de los Cisnes y muchas más presentaciones. La primera vez que Solange pisó un escenario fue a los tres añitos en el Museo de Arte de Lima. Bueno, yo empecé desde muy pequeñita. Recuerdo que tenía dos años y medio. Íbamos mucho con mi abuelita a ver las funciones de fin de curso del Museo de Arte. Entonces, entre eso que veía y veía, me dio muchas ganas de entrar a bailar con las chicas de flamenco. Eso me cuentan. Como no podía entrar porque era muy chiquita, tenía que tener cinco años, me dijeron, ¿por qué no le llevan al ballet? Que el ballet sí aceptan más pequeños. De hecho, aceptaban tres años, pero yo tenía dos años y medio. Y como tenía actitudes y dicen que, bueno, seguía bastante indicaciones, entonces me aceptaron. Entonces tenía dos años y medio. Ahí empezó mi mundo con el ballet. Se logró estudiar flamenco, pero su amor por el ballet pudo más y con el apoyo de sus padres se hizo bailarina. Con la danza más elegante y de destreza que causa admiración cuando se baila en puntas. Mi abuelita tenía muchos VH que grababa en la televisión. Y tenía un video del lago de los Islas, del Bolshoi, que creo que era de los 90. Lo veía siempre yo. Y yo tengo ese recuerdo en mí de que hasta casi grandecita. O sea, siempre lo ponía y soñaba imitando lo que hacía la primera bailarina. Y era un rol soñado para mí, hacer Odette, porque lo repetía desde chiquitita. Solange creció con el ballet y es que no es un camino fácil, pues las frustraciones estaban presentes cuando algo no salía bien. Siempre hay frustración. Siempre hay frustración. Por la misma sensibilidad que tenemos nosotros, hoy vienes y te sale todo bien, mañana vienes y te sale todo mal. ¿No entiendes qué pasa? O sea, pero somos humanos. A veces, no sé, no dormiste bien o yo qué sé. Entonces, siempre hay eso de que, ay, no me va a salir, ¿qué pasó? Yo, en fin, siempre luchamos con algo así, pero siempre creo que el amor que hay por la danza te hace sobrepasar eso. Quizá el punto que marca un inicio y un final para una bailarina es cuando el cuerpo se manifiesta. En su caso fue una lesión en la tibia. Cada paso, recuerda, era de dolor. Y a mis papás, sobre todo a mi papá, me dijo casi a los 15. En los 15 también tuve la oportunidad yo de participar en un concurso acá y gané una beca fuera. Ahí fue un momento crucial donde mi papá me dijo, mira, vamos a hacer un esfuerzo apoyándote de viajar fuera un año para que te sigas formando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dedicarte 100% al ballet o vas a complementar? De repente vas a tener otra carrera y tener a la par tu ballet, ¿no? Para lograr ser primera bailarina, tenía que dedicarme 100% a la danza, entregarme todo mi tiempo al ballet. Entonces le dije yo, voy a forzarme, le dije papá, de todas maneras para lograr mi sueño de ser primera bailarina, de vivir del arte y dedicarme a esto. Entonces ahí fue la decisión y mis papás me dijeron, bueno, confiamos en ti, sabemos que te gusta y vamos con todo. Solange es un artista sensible. En el camino que eligió conoció el amor, así bailando, ella primera bailarina y el primer bailarín. Casi casi como si fuera protagonista de su propio cuento de hadas. Mi esposo es bailarín, nos conocimos acá, llegó de Argentina y se quedó, Lucy le ofreció contrato. Y al paso de los meses yo siempre sí, no, ya le había echado el ojo desde el principio, pero me daba como vergüenza, así parecía Gisele, que me daba vergüenza hasta mirarlo. Pero al paso del tiempo nos fuimos siendo amigos y bueno, ahí nació el amor, hace ya que casi 8 años, 9, sí. Tenemos un hijito, mi pequeño Joaquín, él nació hace 3 años, nos casamos hace 7 y Joaquín nació hace 3 y ahora somos los 3. El pequeño Joaquín está creciendo en medio de ensayos, reflectores y escenarios. El bebé de Solange fue una bendición total, pues su llegada alivió la lesión que tenía. Yo tuve una lesión que me dio, fue casi crónica, tenía un dolor muy fuerte en la tibia, tuve una fisura de tibia por estrés, resultó en periostitis, que es una inflamación muy fuerte que hay de acá. Y me dolía muchísimo el saltar, decía yo creo que ya no voy a poder seguir bailando, pero a veces bailaba con dolor, pero grave. Pasó el tiempo, salí embarazada y creo que el descanso de un año me ayudó a regenerar eso. Fortalecí mucho la pantorrilla, trabajé, hasta ahora trabajo mucho la pantorrilla, todo lo que tiene que ver con pantorrilla para fortalecer más la pierna, darle más soporte. Eso me ayudó y bueno, ahora puedo bailar tranquila. De hecho a veces tengo unas molestias, pero siento que tengo más resistencia. Qué fuerte debe ser para un bailarín o bailarina frenar sus ensayos y carrera por una lesión. Solange no se detuvo, siguió las terapias y con ejercicios logró fortalecer su pierna derecha. Y ahora sigue y seguirá bailando, pues se prepara para protagonizar a Giselle el próximo 22 de abril en el Teatro Municipal de Lima. A mí la verdad, lo que más me gusta del ballet es que yo soy muy histriónica, soy muy dramática, creo que porque los muchos artistas son muy sensibles. Esa conexión que existe en una obra de ballet que te complementa entre la técnica clásica y la interpretación, el arte que uno le pone, es invaluable la verdad. Muchas veces estaba en el escenario, escuché el aplauso del público y tengo que entrar entre bambalinas y cambiarme y hay una música fuerte que me gusta y se me salen las lágrimas en primer escenario. O sea, eso es maravilloso, eso no tiene precio. La primera bailarina está culminando su carrera en educación para mejorar y continuar enseñando ballet a más niños. Me encantaría que el ballet se expanda más, que la gente de provincia que no tiene la posibilidad de de repente tener una educación de ballet como la que tenemos acá en Lima, puede llegar a tener. Porque lo que te llena el arte y la danza, si es que eres apasionado como yo, por ejemplo, que debe haber mucha gente que de repente no conoce, pero tiene la misma pasión que yo, de repente más. Entonces pueden tener una carrera y una vida plena, de verdad, con el arte. El apoyo de sus padres es fundamental y el amor de su esposo y de su hijo se nota en cada palabra, cada sonrisa y mirada. Solange es la princesa del cuento y la artista de nuestra ciudad de los artistas. Siempre apoyan a los chicos, a mis papás, de verdad, me apoyaron desde el principio, a mi esposo, su familia, que es de Argentina. Él creció en Chaco, que es una provincia de Argentina, en un mundo rodeado de futbolistas, de compañeros que jugaban a la pelota, pero él quería ser bailarín de ballet y miren cómo pudo llegar a ser lo que es un primer bailarín excelente, un maestro anteexcelente, un padre de familia maravilloso. Así que, nada. ¿Dónde le damos un saludito? Ay, así. Ya voy, ya voy, ya voy a ensayar, ya voy. Estoy esperando al otro lado. Ensaya fuerte porque pronto será Giselle en una temporada de presentaciones en el Teatro Municipal de Lima, en una historia de amor donde el príncipe es su esposo en la vida real. Y es que nada es coincidencia y los sueños están para cumplirlos. Las entradas para ver a Solange interpretando a Giselle en el Teatro Municipal de Lima están a la venta en Teleticket. También la pueden seguir en sus redes sociales. Ella seguirá brillando, haciendo lo que más le gusta, bailar. Ella seguirá brillando, haciendo lo que más le gusta, bailar.